Acabamos de empezar el tiempo litúrgico de Adviento y este es un buen momento para saludar a nuestros guías. Este tiempo nos conduce al encuentro con Cristo y hay tres guías que la Iglesia Católica pone a nuestro lado para que nos lleven a un encuentro con Él, con Cristo, un encuentro más profundo, un encuentro más fecundo. Esos tres guías son Isaías, San Juan Bautista y la Virgen María. Hablemos hoy de Isaías porque la primera lectura de este día fue tomada del capítulo segundo del profeta Isaías. Como seguramente vas a estar muy atento en este Adviento, te vas a dar cuenta que la primera lectura, casi todos los días, menos algunos domingos y menos algunas fiestas especiales, por ejemplo, fiesta de San Andrés o la fiesta de la Inmaculada o la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, en esas festividades, claro, ya los textos cambian, pero los otros días, sobre todo, repito, días de entre semana, la primera lectura te vas a encontrar que está tomada casi siempre del profeta Isaías. Además, si eres observador perspicaz, te darás cuenta que vamos leyendo textos de Isaías empezando prácticamente desde el comienzo del libro y avanzando en los distintos capítulos. Por eso la lectura de hoy, por ejemplo, está tomada del capítulo segundo de Isaías. Entonces, estate bien atento y verás como en los siguientes días vamos avanzando en esa lectura, es decir, vamos avanzando en los capítulos de Isaías. De hecho, es tan importante Isaías como guía del Adviento, que en el Adviento sucede casi lo contrario de lo que pasa en otros tiempos litúrgicos. En otros tiempos litúrgicos, quien tiene la voz cantante, quien manda la parada, es el texto del Evangelio. Y de acuerdo con el contenido del Evangelio, se escogen la primera o la primera y la segunda lecturas. En el caso del Adviento, el que manda la parada es Isaías, es la primera lectura. De tal manera que te vas a encontrar con que los evangelios de estos días son tomados de distintos evangelistas. Y eso te puede causar algo de perplejidad. ¿Por qué aparece de pronto Mateo, Marcos, Lucas? ¿Por qué van cambiando? Respuesta. Porque el que tiene la parada es Isaías. Y resulta que Isaías nos presenta promesas y luego el Evangelio nos muestra cómo esas promesas se cumplen en la palabra, en la persona y en las obras de Jesús. Esa es la gran razón por la que tomamos a Isaías. Porque resulta que entre todos los profetas, el que tiene un mayor número de anuncios de lo que Dios va a hacer es Isaías. Y por consiguiente, lo que hace la Iglesia en Adviento es mostrarnos el texto de Isaías y luego mostrarnos, mira cómo eso se cumple en Jesús. Como lo hemos dicho tantas veces, la dinámica del Adviento es promesa, cumplimiento. Y el libro de toda la Biblia que tiene mayor número de promesas es el libro de Isaías. Por eso nos acompaña en Adviento. Por eso es nuestro guía en Adviento. Hoy, por ejemplo, dice, vendrán de muchas naciones. Y luego, ¿qué nos muestra la palabra de Cristo? Cristo, que se admira de la fe de un centurión romano, ni siquiera era circuncidado, no pertenecía al pueblo de Dios. Y Cristo reconoce un portentoso don de la fe en ese centurión. Y entonces dice, vendrán muchos de Oriente y de Occidente y se sentarán en el reino de Dios. Es decir, que aquello que anunció Isaías, de alguna manera se cumple en las palabras de aprobación que Cristo tiene para el centurión. Promesa y cumplimiento. Y un gran guía, Isaías. No lo perdamos. El Adviento es más corto de lo que parece. Y hay que saber aprovecharlo desde el principio. Dios te bendiga.